Hola, estamos en Fenomenoide. Nosotros somos Javi, David, Ciali y yo Mario. No está ninguno, estoy yo, David, Ciali, con esta cosa que todos quieren y todos pueden tener por la módica cantidad de muchos perrolares. Es la segunda edición, la primera está aquí agarrándolo nuestro asistente de piso, Banjo. Y pues vamos a darle paso a la abrisión de esta cosa para que vean qué trae. Y va, deslate, vamos allá. Pues va, aquí está esta cajita. Vamos a darle su respectivo enfoque porque la cámara se pone fresca, ¿verdad? Ya tenemos aquí nuestro unboxeador oficial, Fenomenoide, que ha asesinado a 40 britannicos. No, no, vamos a hablar de eso aquí. Saludos a los que están golpeando tan temprano en la mañana aquí en las inmediaciones de los estudios en Homenoide en Miami, Florida. Saludos y pues cállense, ¿no? Que estamos grabando. No se deja, no se deja abrir, amigos. Yo creo que hasta aquí llegó el video. Nos quedamos sin un boca. Ahí está. Ya está la caja, este, violentada por ambos lados. Porque como la caja que está acá atrás también tiene como una fajilla transparente que se le quita. Mira, aquí está el Game & Watch con la pantalla del Zelda clásico de nuestro artículo. Que como podemos ver es como el de Mario, que también tiene su mica transparente. Ahí vemos que el Game & Watch tiene el juego de Zelda 1. Como cuando le des así, ¡pum! Juego de Game & Watch, que ahí no vemos, pero veremos en 3, 2, 1. Ahí está. Chicos, este, donen para que tengamos un lente macro y estas tomas sean más fáciles. Y aquí tenemos ya el plastiquito, igual con motivos de Zelda 1. Llegale. Nos quedamos con esta caja doradita. Que tiene aquí el código ZL35, porque son los 35 años de Zelda. Ahí el logo de cabeza, claro está. Y pues ya, los juegos aquí. Todos los juegos que tiene esta edición, que son más que la edición de Mario. Tiene 3 juegos en vez de 2. Y el Game & Watch correspondiente. Que es como de aventar flamitas, un pedacito. Así, a ver, ahora vamos a abrirlo de este lado. A ver si se deja. Aquí el reto es tener la cámara cerca. Saber mover los dedos. Miren, aquí tiene otro Easter huevo. Dice, Special Thanks. Y viene un agradecimiento especial para ti. Viene también en Esperanto. Para todos los que sepan Esperanto. Ahí están incluidos también. Vamos a aventar eso para allá. El enfoque manual. Manuel. Manuel Mijares. Para que no nos esté trolleando. Con la enfocación. ¡Estamos! Y ahora sí lo sacamos. ¡Pum! Ahí se cayó la póliza de garantía. Entonces nuestra edición ya no vale nada. Trae este papelito. ¿Qué es? ¿Qué es? Es para que nos den, al parecer, puntos Nintendo. El código está ahí. ¡Ah, no! Lo enseñé. Ya me los van a robar. Este. El manual de instrucciones. Que obviamente. Vamos a leer. Dijo nadie nunca. Porque pues básicamente es pícale aquí, pícale allá. Y no sé qué. O sea, se agradece. Pero bye. Pues vean amigos. Esto es por lo que estamos hoy reunidos aquí. Este Game & Watch de Zelda. Que este. Se tomaron la. ¿Cómo se dirá? La molestia de ponerle este cartoncito temático. Que no trae tampoco el de Mario. Pero vean este sí lo trae. Y viene aquí para armar. Un stand. Que vamos a intentar hacerlo también aquí. Al vuelo. Para que puedas exhibir tu consolita. De una manera más digna. A comparación de la de Mario. Aquí es donde Mario. Dice. Oye. ¿Qué pedo? Yo soy tu papu. Y me das. Un trato. No premium. ¿Qué te pasa? Pues ya. Aquí. Arrbamos este pedo. Y ya podemos colocar. Miren. Aquí vienen instrucciones. Ahí está. Fenomenoide IQ. De 10 mil millones. Sacamos de su bolsita esta madre. Boom. Aquí es. Donde todos nos cuadramos. Colocamos esto aquí. Y ahí se supone que esto es para que ahí la poses. La dejes ahí en tu oficina. Para que seas la envidia de todos los godines. Y tengas algo mejor que jugar en vez del famosísimo Candy Crush. Me parece que aquí también trae otra cosa. Vamos a curgar. Esta es la bolsita del cable cargador. Claro que sí. Porque no es como Mac. Que te incluye los aparatos. Pero pues ya no te incluye ningún cable cargador. Porque pues. ¿Para qué no? A ver aquí está. Lo abrimos. Y es un cable de 10 centímetros. Como tuber. Tu vergüenza. De no tener esta edición. Aquí está. De USB a USB-C. Como la edición de Mario se conecta de este lado. Y pues por el otro lado es una USB normal de toda la vida. ¿Verdad? Aquí podemos ver que tiene dos botones extras. Supongo que por la complejidad de los juegos. Vean la de Mario no tiene este botón. Start y Select. Todo lo demás es igualito. Vamos a prenderla. A ver qué nos dice. ¡Pum! No trae pila. Sí trae amigos. Sí trae. A ver. Vamos a enfocar la enfocación. Ahí vemos. Un link. Que nos está diciendo. Hola Crayola. Y nos dice que presionemos. Time. Y vean. Ahí está ya el relojito. Podemos ver ahí un gameplay del Zelda 1. Ahí dice que son las 12. Supongo que aquí es donde podemos cambiar la hora. Que yo creo que se la vamos a estar cambiando después. Si no se nos va a ir la vida aquí. Vamos a apretar Game. Aquí vemos que tiene Zelda en japonés y en inglés. El Zelda 1. Zelda 2. Igual inglés, japonés. Link Sawa Kenin. En inglés. Francois. De chuch. Japonais. Y inglés. El jueguito del Game & Watch. Que también es en otro idioma. Y el timer. Pues vamos a darle fuego a cada uno. Vamos a empezar con el Zelda 1. Oigan. Ahí. A ver. Vamos a ponerlo acá. Se ve curiosito. La pantalla está monona. Y pues ya lo podemos dar luego, luego a la juegación. Ahí viene la historia. Érase una vez un chamaco vacilón. Que se iba a ir a la matación. Start. Empezamos en el primer file. Your name. No sé qué. Ahí le ponemos. No me importa. Vamos a llamar A. Y empezamos el juego de A. Las aventuras de A. Y pues ya saben que aquí empezamos. Es peligroso continuar solo. Toma esta. Aquí ya nos alburea este mago. Y podemos proceder a agarrar la espada. Agarramos el fierro al señor. Y ya podemos salir a robobatallar. Y pues ya saben. Las aventuras de Rinku. A través de Hyrule. En este Open Worlds del NES. Muy avanzado y muy adelantado a su época. Vamos a jugar el Zelda 2. En japonés obviamente. Porque nuestras clases de japonés con Javi Zenomenoide. Dan muchos frutos. Saludos profe. Y perdóname por existir. Aquí nos vamos a llamar A otra vez. Apretamos Start. Y vamos a las aventuras de A. 2. A donde la princesa está Getona. Y tenemos que despertarla. Porque ya es lunes. Y hay que ir a trabajar amigos. Aquí tenemos también una especie como de mapa. Tipo Final Fantasy. Crono Triga. Donde podemos entrar a pueblos. Una aventura bastante diferente. A comparación de la anterior. Aquí las pantallas en 2D. Estamos aquí en un pueblito. Disparamos a la gente. Claro que sí. Vamos a escoger Juego. Enfócate bebé. El famosísimo ya Link Sahuacenin. Donde Link se mete un viajesote. Y pachecal. Durísimo. Y pues termina varado en una isla desierta. Con gente rara. Que está metida en un sueño infinito. O no. Descúbranlo en esta roboaventura. De las aventuras de A3. Del Game Boy. Trae los colores del Game Boy. Además no es la versión del Game Boy Color. Ahí nos van a recoger. Que ya nos fue a tirar el mar ahí. Ya estamos todos moridos. Pero vamos a dejar que ustedes descubran las aventuras completas. Vamos aquí al Game & Watch. Juego A o Juego B. Y pues ya tenemos estos. Este es el clásico juego que venía en un Game & Watch edición Zelda en su momento. De esto se trataba. De ver esta especie como de calculadora con monitos. Aquí vienen los sets. Para resetear juego. Volumen, brillo. Aquí si te quieres ir directo al reloj. Que cambia según la hora del día. Tiene sonidito. Se apaga solo. Y ya. Parece que eso es todo. Amigos. Ah, tiene un easter egg. Porque cuando está prendida esta cosa. Brilla. ¿Ya vieron? La trifuerza brilla. Brilla, 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 wey. Miren, la apagamos. Y ya no. Ya no prende. A ver, lo vamos a dejar así. ¿Ya vieron? Prende y apaga. Un bonito detalle. Que tampoco trae la edición de Mario. Entonces, pues. ¿Qué falló ahí, fans de Mario? ¿Qué falló ahí? Y pues ahora vamos a esperar la siguiente edición de los Game & Watch. ¿De quién sería? ¿De Metroid? ¿De Kirby? ¿De... ¿De Halo? Uf. Pónganle en los comentarios, amigos. Pues ahí está. Un unboxing breve. Porque pues es un artículo chiquitín. Pero pues ahí lo tenemos para su disfrute. Pues bueno, amigos. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en un siguiente descajamiento de fenomenoide. Donde tal vez y solo tal vez... Tengamos... Una consola next gen. Probablemente. No sé. Bye. Hola. Bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!